Buenas, buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer gráficos con topes. ¿Cómo así? Bueno, fíjate, vamos a aprender a pasar de un gráfico corriente como este que está acá de columnas, donde la columna negra es, en este caso, la proyección que se tenía en ventas y lo verde fue lo que realmente se vendió. Vamos a aprender a pasar de esto a esto que está acá, un gráfico con topes, que es muy útil para, por ejemplo, ver si estuviste por debajo de la meta, de la proyección, o simplemente de un indicador que necesites controlar, si lograste llegar o incluso si superaste esa proyección, esa meta. Te vas a sorprender de lo sencillo que es, así que quédate conmigo que lo vamos a ver. Muy bien, chicos, vamos a empezar. Acuérdense que en la descripción del video consiguen el link para descargar este mismo archivo y ponerse a practicar ya mismo. Acuérdense que lo que no se practica se olvida. Muy bien, vamos a empezar. Pues lo primero es hacer un gráfico de columnas. Si esto no es una tabla con formato a tabla, entonces tienen que seleccionarlo, ¿no? Si no, nada, ficha insertar, columnas y esta primera que está acá, ¿verdad? Muy bien, ahora bien, ya por un tema de organizar mejor la información, voy a colocar la leyenda arriba, ¿sí? Vamos a colocarla acá arriba para tenerlo un poco más organizado y no esté junto a las etiquetas. Ahora bien, fíjense. Esto que está aquí es la proyección que es lo que será mi tope, ¿no? Es lo que se tenía proyectado a vender en estos departamentos. Es decir, esa serie de proyectado va a ser mis topes, mis lineecitas, ¿verdad? Y ya la barra, la columna, perdón, como tal, sí van a ser las ventas que se realizaron. Entonces no hay ningún problema. Vamos a colocarlo de una vez en verdecito, solo para recordarnos. Aquí ficha formato, relleno, verde. Eso después lo vamos a cambiar en degradado para que se vea más chévere. Y entonces esta señorita que está aquí, que es la proyección, voy a cambiarle el tipo de gráfico. No la quiero como columna, sino como línea. ¿Cómo lo hago? Nada, la selecciono, ¿ok? Un solo clic en las columnas. Voy a ir en las columnas azules, en este caso que es de proyección. Ficha, insertar, y me voy a ir a líneas y voy a escoger la primera que está acá. Clic. Fíjate que entonces ya cambió el tipo de gráfico a uno de líneas. Perfecto. ¿Cómo ahora hacemos para que aparezcan solo las lineecitas de tope? No se imaginan lo sencillo que es. Miren lo que vamos a hacer primero. Voy a ir a la ficha insertar en ilustraciones, en el grupo ilustraciones, formas y yo voy a agarrar una lineecita. Clic. Y entonces voy a colocarle más o menos el tamaño que yo me imagino que va a tener la línea que yo necesito. Vamos a colocarle, fíjense que cuando yo la selecciono en la ficha formato emergente que abre, yo le puedo quitar acá la altura para que quede realmente horizontal sin ninguna inclinación, ¿verdad? Muy bien, antes de eso, es bueno que como esta es la línea, es el tamaño que yo voy a querer que tenga los topecitos, acá se los muestro nuevamente, es bueno ya ir colocando el ancho y las columnas de las ventas, en este caso, ya como van a quedar y entonces luego es que tú vas a definir el tamaño de lo que será el tope, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo primero. Voy a seleccionarla. Acuérdense que si no tienen este menú abierto, no pasa nada, lo que hacen es clic derecho, dar formato a serie de datos, ¿ok? Le di clic derecho en las propias columnas. Me voy a ir a la latica de pintura, le voy a decir que es un relleno degradado, y yo acá puedo jugar, fíjense que aquí puedo jugar con la tonalidad, aquí puedo cambiarle los colores, color verde, incluso puedo ponerle un color diferente aquí y acá. Lo voy a dejar en blanquito, fíjense, no en blanquito, sino en un verde clarito, ¿lo ven? Él ya estaba así porque ya lo había hecho anteriormente. Perfecto. Si quieren tener las columnas más anchas, eso se hace por este botoncito que está acá, que se llama opciones de serie. Ancho de rango, le voy a decir que es 100%, a diferencia de lo que se podría entender de que si estaba en 200, hay que ponerlo en 300 para que sea más ancho. No, porque realmente el ancho de rango se refiere, es a la diferencia, a la separación entre columnas. Entonces, claro, al ponerle menos separación, las columnas se hacen más anchas. Eso es lo que realmente significa. Perfecto, así es que lo voy a querer. Entonces, ya teniendo mi ancho de la columna, voy a definir lo que será el tamaño de mi topecito. Fíjate que lo voy a hacer un poquito más chiquito. Vamos a ir a formato. Incluso por aquí mismo lo puedo hacer más chiquito sin tener que estar yo misma con el mouse moviéndolo. ¿Ves? Ah, yo creo que ahí está bien. Vamos a ponerlo a un centímetro, mejor. Vamos a aprovechar de colocarle el color que yo quiero en contorno. Y vamos a ponerle un poco más de grosor. Yo creo que así podría ser, en 2 y un cuarto. Perfecto, vamos a dejarlo por acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Miren, súper sencillo. Voy a darle control C, copiar, ¿no? De copiar a lo que acabo de hacer, a la forma que acabo de crear. Me voy a ir a los punticos, ¿ves? Le di simplemente un clic en mi serie de proyección. Y le voy a dar control V y mira, control V para pegar. Y mira qué chévere como ahora tiene esos topecitos donde está cada punto de ese gráfico. Claro, no, sí, bello. Y con esa línea, bueno, vamos a quitarle el color a la línea. Vamos a seleccionar nuevamente la serie. Vamos a irnos nuevamente a la ficha formato de esta ficha. Contorno de forma. No quiero contorno, o sea, no quiero borde. ¿Ok? Y miren qué belleza, como ahora ya está su gráfico con topes. Vamos a cambiarle aquí el título. Vamos a colocarle ventas del primer semestre. Y listo. Vamos a quitarle quizás acá los, ¿cómo se llama? Los decimales para que no se vea tan sobrecargado. Incluso esto si quieren después lo pueden borrar porque ya él cumplió su objetivo. Y listo chicos, ya ahí está su gráfico con tope. Así de sencillo. Chicos, y si les gustó este tip, por nada del mundo se pueden perder este otro que les recomiendo. Que aprendimos, allí aprendimos a cómo colocarle emojis o íconos a los gráficos, a las etiquetas de los gráficos. De verdad, está mundial, no se lo pierdan. Así que nada chicos, espero que les haya gustado. Si aún no estás suscrito a esta maravillosa comunidad, donde todos los días estamos tratando de ser más productivos y resaltar con la calidad de nuestro trabajo, suscríbete, es gratis. Así que nada muchachos, nos vemos en otro video. Chau, chau.